Hola chicas, bienvenida a mi canal. Soy Lisette, espero que se encuentren súper 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 bien. En el video del día de hoy me voy a estar maquillando con técnicas del maquillaje que odio. Recientemente vi este video en el canal de Samantha Ravendahl. Ella es una beauty vlogger de Canadá que hizo este tag o esta idea de video en inglés. Así que decidí trasladarla para aquí para el español para que así podamos ver las diferentes técnicas de maquillaje que cada una emplea que otras odiamos. Digo esto porque en el video de Samantha, ella aplicó muchísimas técnicas de maquillaje en ese video que personalmente yo utilizo y ella mencionó que odiaba. Así que me pareció súper interesante y fascinante ver cómo todas nos maquillamos de manera distinta, pero al final llegamos a un resultado que nos guste. Así que en este video personalmente voy a explicar y me voy a aplicar productos y técnicas de maquillaje que odio para mi piel. Simple y sencillamente porque no me funcionan, no trabajan para mi tipo de piel, no me gusta el acabado, etc. Así que voy a estar explicando por qué odio la técnica o el producto y lo voy a aplicar en mi piel. Quiero dejar súper, súper claro antes de comenzar que no porque yo mencione una técnica de maquillaje en este video o un tipo de producto en este video, significa que el producto o que la técnica esté mal aplicada o que no funciona o que no sirva o que el producto sea malo. Es que simple y sencillamente para mí no me gusta emplearlo, no funciona para mi piel o no es algo que hago en el diario. Así que no, no porque yo mencione una técnica o un tipo de producto, significa que el producto sea malo o que la técnica esté mal aplicada o que no la debas usar. No, 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 esto no es un disc o esto no es shade para ninguna técnica de maquillaje o algún producto. Es que simple y sencillamente estas cosas no las aplico en mi rutina de maquillaje. También quiero dejar bien, bien claro que voy a intentar trabajar con el producto y con la técnica. Me explico, yo soy fiel creyente en que you can make anything work. Puedes hacer que todo trabaje a tu favor si de verdad lo trabajas, lo difuminas bien, trabajas con el producto, juegas con el producto. Así que I believe that you can make anything work. Así que voy a coger todos estos productos que no utilizo en mi rutina, que no funcionan para mí regularmente y voy a hacer que se vean bien en mi piel para así obtener un maquillaje bonito que me guste personalmente. Así que no voy a aplicarme el producto así al garete como nosotros decimos aquí en Puerto Rico para que se vea mal. Sino que voy a utilizar técnicas de maquillaje que odio y voy a hacerlas que se vean bien en mi tipo de piel. Así que nada, si quieres conocer las técnicas de maquillaje que odio y quieres ver el resultado final del maquillaje, continúa mirando. Ya me puse un poquito de crema humectante en el rostro y quiero comenzar con las cejas. Ustedes saben que yo siempre, siempre, siempre utilizo lápiz porque personalmente se me hace más rápido y se me hace más fácil rellenar la ceja. Pero en el día de hoy voy a estar utilizando gel, eyebrow gel y me las voy a estar mascando con una brochita rasgada. Este tipo de ceja no la hago para el diario porque se ve extremadamente fuerte. Pero hoy me la voy a hacer y las voy a hacer bonitas porque sí es una ceja que me encanta. Lo único es que me toma más tiempo y se ve más fuerte de lo que utilizo para el diario. Así que me voy a estar marcando la ceja bien fuerte y no tan solo voy a utilizar el gel, sino que también voy a coger un poquito de concealer. Este concealer yo sí lo odio. Este sí. Este es el NYX Gacha Cover Concealer. No es la marca ni es la línea del concealer como tal. Es simplemente que a mí no me gustan los concealers que sean plastosos. Este concealer es bien tacky, como que bien pegajosito, bien plastosito, bien plastoso como yo digo. Así que a mí me gustan más los concealers que sean más mate, más secos, este, para que cuando lo apliques y te limpies la ceja, la ceja no se vea crispy. Como que con un montón de producto. Así que me voy a realizar la ceja no tan solo con el gel, sino que me la voy a limpiar por abajo y por arriba con un concealer full coverage y super tacky. Y eso es un look. O sea, se ve espectacular para las fotos, para Instagram. Se ve precioso, espectacular. Los maquillajes se ven así como que snatched as fuck. Pero para el diario, para la vida real, ver tu una ceja tan fuerte y tan perfecta no es algo realista. Así que me voy a rellenar la ceja con el gel y me la voy a limpiar arriba y abajo con un concealer full coverage y tacky. O sea, miren esa ceja que perfecta. Esta ceja está tan perfilada que yo puedo matar a alguien con esta ceja. Esta ceja es un arma blanca, esta ceja es un cuchillo. Ok, miren esta calva. Oh, mi Dios. Déjenme hacerme la otra cejita fuera de cámara y vengo súper rápido. Otra cosa que yo no entiendo es cómo pueden ponerse concealer solito en el párpado y el maquillaje le dura. O sea, mi párpado es tan y tan graso que si yo pongo concealer nada más, no le pongo nada de eyeshadow primer. El maquillaje se me va a ir en dos horas. Así que... Me voy a poner concealer como si fuera eyeshadow primer. Otra cosa que yo no entiendo es si se van a hacer un look extremadamente colorido. Sombra de color, mucho brillo, mucha escarcha, mucho shimmer. ¿Por qué se hace en el rostro primero y luego se hacen los ojos? Toda esa sombra eventualmente se va a caer aquí y va a crear fallout y va a crear reguero en el rostro. Así que no entiendo por qué si te vas a hacer un look fuerte en las sombras, te vas a hacer la cara primero. Hazte los ojos, limpia lo que se caiga y luego hazte el rostro. Pero comienzan el problema porque si eres cuidadosa y no se te cae la sombra y como que mantienes todo como que bien tacky en el lid y como que puedes pegar con tu sombra, fine, no hay problema. Otra cosa que no entiendo es las personas que se maquillan el rostro bien, 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 bien fuerte y no se hacen absolutamente nada en los ojos. Como que se ponen pestañas y ya. Pero cuando digo nada, es nada. O sea, ni un poquito de bronzer, ni un poquito de polvo suelto para sellar del concealer. Nada. Solamente como que más cara y ya. Eso en mi opinión no se ve bien porque si tienes el rostro tan maquillado, o sea que te ves perfecta de porcelana y no tienes ni un poquito de definición en la cuenca, ni un poquito de bronzer, ni te sellaste el concealer tan siquiera, se va a ver de lejos que tu piel no es así. So, en mi opinión, siempre que uno se va a dejar el maquillaje de los ojos light, no te vas a poner nada con color, nada sombra, nada de eso, como quiera, un poquito del bronzer del rostro en el párpado, te da un montón de definición y cambia el maquillaje completamente. No me voy a hacer nada de los ojos ahora mismo para demostrarles la diferencia que hace un poquito de bronzer y un poquito de sellador en el párpado. Así que voy a hacerme el rostro primero. El rostro, ok, oh my gosh. La cara para mí es lo más importante. A mí me encanta todo lo que sea primer, base, concealer, corrector, todo lo del rostro, I'm in love. Y algo que siempre, siempre, siempre veo es las mezclas de acabados. Me explico, que eso es lo que voy a hacer hoy. Si tienes la piel grasa y quieres un acabado luminoso, puedes utilizar un primercito mate con una base un poquito más luminosa o te puedes poner una base completamente mate, no te la debes de sellar con polvo, porque eventualmente se te va a poner el acabado luminoso también. Por el contrario, si tú tienes la piel seca y quieres un acabado luminoso, ¿por qué se ponen primers mate? ¿Por qué utilizan bases mate? Otra cosa que veo un montón es que mezclan los acabados de los productos. Por ejemplo, que es lo que voy a hacer ahora, que esto de verdad que yo no lo entiendo. Se ponen un primer, illuminating primer, como que un primer que dé un montón de iluminación. Este primer tiene escarcha adentro con una base extremadamente mate. O sea, literalmente están mezclando brillo, iluminación, escarcha, J.Lo Glow, con algo extremadamente seco y extremadamente mate. O sea, ahí no hay in between. Si tú quieres un poquito como que utilizar una base mate que se te vea luminosa, utiliza un primer hidratante, utiliza algo más suave en la piel, o mira, simple y sencillamente ponte la base mate sin tener que estar mezclándola con tanto producto. Esto te va a añadir una capa más de producto. Esto tiene escarcha. Esto es un escarcheo cabrón, como yo digo. Y entonces encima te vas a poner un embarré de base mate que te va a tapar toda la iluminación que te pusiste debajo. O sea, literalmente todo el trabajo que pasa este primer para iluminarte la piel, la base lo va a matar. So, de verdad que no entiendo las mezclas de acabados en los productos del rostro. Voy a utilizar este primer. Este primer yo lo odio. Esto sí lo odio también. Este es el NYX Born to Glow Illuminating Primer. Yo le pongo esto y literalmente de nuevo, a las dos horas mi cara parece una bola de grasa. Esto se ve brutal en pieles secas. Se ve espectacular. Me encanta. Pero en mi tipo de piel, simple y sencillamente no funciona. Otra cosa es que no entiendo por qué este primer es blanco. O sea, si tú vas a tener un primer que sea que ilumine la piel, tienes que hacerle un poquito más clear. Como que el particulado de brillo tiene que ser un poquito más sheer porque si una persona morena, una persona de te oscura, se pone esto, se va a ver gris. Así que este primer... Lord Christ. Yo no lo entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. Miren lo que yo parezco. Yo parezco el Tillman. Yo parezco... una fritolera. Parece que yo me fui a freír 7000 bacalaíto. Que I love them, ¿ok? Y entonces no me lavé la cara. Me quedé así por tres días. No me he bañado en tres semanas. Y entonces... Me creo que soy J-Lo. No. O sea, no. Miren esto. Miren este grasero. Y con todo eso, miren lo blanca que yo estoy. Y miren lo pálida que me hace ver este primer. Porque literalmente no es... O sea, es blanco. Es literalmente blanco. Esto no es manera que una persona morena... No todas las pieles son claras. Una persona morena tiene que tener un producto que si quiere que se ilumine, se le vea bonito en su piel. Y este primer de verdad que no. Porque miren lo blanca que yo me veo. Y yo soy blanca. Y vamos para el siguiente paso que también no entiendo por qué lo utilizan tanto. La corrección con color es una técnica bien avanzada. Es una técnica que hay que conocer para hacerla trabajar bien para tu piel. Y yo veo esto muchísimo en Instagram. Como que todo el mundo poniéndose color correcting ahí al carete. Como que poniéndose verde, amarillo, azul, en lavanda, en toda la cara, sin motivo y sin razón. Yo vi un video de una muchacha los otros días poniéndose amarillo en el medio, después rojo acá abajo, después azul. ¿Por qué? O sea, si es corrección de color, tú lo tienes que aplicar donde sea que tu piel lo necesite. Me explico. Si tienes alguna área con rosácea, un área roja, algún barrito, alguna quemadura que se vea roja, entonces el verde es una excelente opción para cancelar ese color y que esa área no se vea grisácea cuando te apliques tu color de base encima. Si tienes ojeras oscuras y eres una persona de tez morena, pieles así bien oscuritas, un corrector naranja subido, chilloncito, te va a corregir toda la mancha, toda la ojera y se va a ver espectacular. Si eres una persona más clarita, más pálida, tienes que utilizar un correctivo que sea más peach, un poquito más bajito en el naranja. No puedes utilizar el naranja chillon porque tienes que estar tres años difuminándolo. Para eso vienen peach y viene naranja. Aparte, si eres una persona que tiene manchas y entonces quieres como que iluminarte un poquito, ahí es que tú utilizas el amarillo. Estos colores así que no son colores de piel, no es para ponértelos al garete por toda la cara así y dibujarte corazoncito y ponerte aquí hi, hello, how are you? Porque es que no cumplen su función. Pero, sinceramente, no es necesario. Si tienes la piel bonita, no te pongas color correcting por ponértelo, porque sí. Porque es un producto extra, es una capa de maquillaje extra que estás añadiendo que no necesitas. así que me voy a hacer toda la corrección de color y luego me voy a colocar la base mate encima para ver qué surge de esta mezcla de colores y de este casper que tengo puesto ahora mismo. Bueno. Ahora sí, vamos a aplicarme una base extremadamente mate que me cubra todo el primer iluminado que me coloqué al principio porque sí. Así que voy a utilizar esta de NYX la Can't Stop Won't Stop. Esta base es extremadamente mate, súper cubridora, waterproof, dura 24 horas, nada de iluminación tiene esta base. Así que sinceramente no sé ni para qué me apliqué el otro producto. Estoy mezclando el color 6 con el 7 para poder tener mi tono perfecto. Y otra cosa que es bastante contradictoria es yo me apliqué el color correcting y entonces ahora me estoy aplicando una base full coverage porque esa base también es de altísima cobertura. no necesitaba el color correcting debajo porque esto me va a cubrir todas las imperfecciones que tenía en el rostro anyways. Y para aportar un poco también a la dinámica del video me voy a estar aplicando dos capas. Yo regularmente con una base tan full coverage yo solamente me pondría una capa porque es lo que personalmente siempre utilizo para que la piel se vea bien se vea bonita y se vea como piel siempre una capa porque si la base es full coverage te va a cubrir lo suficiente. No tienes que aplicarte tanto producto tampoco. Vamos para el concealer de nuevo estoy utilizando el Dotsha Cover Concealer de NYX este es concealer full full coverage miren lo mojado que es este concealer yo lo detesto esto se me va a cuartear una manera increíble y es por lo mismo este concealer funciona para una persona con piel seca o sea me imagino que el acabado debe ser bello luminoso full coverage la piel se le debe de ver bella pero en mi esto va a ser un grasero increíble otra cosa que yo nunca 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 hago es sellarme el concealer y el rostro con un polvo suelto completo todo y con color yo siempre utilizo polvo suelto translúcido para el concealer para dejarme el mismo color de concealer para que todo se vea parejito iluminado y del color que me apliqué debajo y entonces para el rostro utilizo un compacto con color light suavecito para que solamente me selle el rostro ahora voy a utilizar este suelto este es el smooth skin loose face powder pero esto tiene color este es el naturally beige y me voy a sellar con un montón de polvo yo siempre el polvo lo mantengo al mínimo para que la piel se vea piel y no se vea con un polvetazo brutal así que me voy a estar sellando el concealer y todo 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 con este polvo con color que es bastante heavy o sea todo el trabajo que yo pasé difuminándome el concealer iluminándome con un concealer más clarito o sea asegurándome que todo estuviese difuminadito debajo del ojo etc se va por completo cuando te sellas con un polvo con color en toda la cara o sea me veo flat completamente ese bronzer está aprieto pero prieto pero pero prieto ok ya que estoy iluminadita y un poco más pareja con mi cuello vamos entonces a aplicar productos de la mejilla que odio por alguna razón yo siempre utilizaba este tipo de blush este blush así super subido chillón fiu cha encendido yo siempre lo utilizaba y se ve bonito pero con un maquillaje que combine con un maquillaje que sea un poquito más llamativo que sea un poquito más fuerte que tenga más color en los ojos si no me voy a hacer absolutamente nada en el ojo como hoy este se ve demasiado fuerte así que siempre busca un blush que sea complementario con tu piel o con el maquillaje que te vas a realizar si ya tienes un poquito más de color en los ojos ahí puedes utilizar algo como esto para que te devuelva color al rostro pero si no vas a utilizar casi nada en el ojo que lo vas a dejar así plain no te coloques un blush tan subido porque no está hecho para ti está hecho para otro tipo de maquillaje o otro seguramente otro color de piel así que vamos a aplicarme ese blush otra cosa que voy a estar haciendo es que me voy a estar aplicando labial rojo siempre el blush debe ser complementario con tu labial para que te devuelva colorcito y vida al rostro si te pones un blush así de future o sea con rojo en los labios aquí hay no hay break de que eso combine así que el blush y el labial no van a ser complementarios para 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 nada 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 otra cosa que detesto actualmente y este producto yo lo amaba este era el amor de mi vida esto era lo mejor para mí esto era yo estaba enamoradísima de este producto y de verdad que no entiendo ni cómo de verdad que yo era este iluminador de hard candy este es el soul baked bronzer pues supuestamente era un bronzer pero era un highlighter en tiki el color es 129 esto se ve ya en el empaque o sea antes cuando no había tanto iluminador tan espectacular como ahora esto era lo mejor del mundo todos los youtubers hablando de esto que esto es lo mejor que este es el mejor iluminador y ahora yo lo toco ¿qué es esto? tiza ¿por qué a todo el mundo le gustaba este producto? ¿por qué? ahora sí entiendo que la o sea es que la tecnología en los cosméticos y las formulaciones y todo ha ido cambiando con el tiempo y que ahora los cosméticos son muchísimo mejor pero esto era tiza esto no ilumina absolutamente nada ¿por qué? ¿por qué me gustaba este producto? ¿por qué? ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? ya el delimido quedó súper bien pero este liner en la parte de abajo del ojo se ve horrible o sea se ve horrible así que para arreglarlo un poquito voy a difuminarme un poco el delineado de la parte de abajo porque sinceramente no me siento no me siento cómoda así así que lo voy a difuminar un poquito hacia abajo para que se vea más smoky y me voy a aplicar un poquito de bronzer en la cuenca porque como pueden ver el ojo se ve flat o sea se ve completamente flat sin definición sin color sin ningún tipo de cuenca así que voy a coger un poquito de bronzer me lo voy a difuminar en la cuenca y me voy a difuminar el liner de la parte de abajo para no parecer una loca ok ahora si no me siento tan mal ya me difuminé un poquito el liner de la parte de abajo y me arreglé la cuenca del ojo otra cosa que yo no entiendo es y esto yo lo hacía yo me maquillaba así bien bella y me ponía más cara y ya está bien con eso no hay ningún tipo de problema obviamente la máscara se ve más natural se ve bonita se ve muy bien pero si estás haciendo un look tan fuerte de liner de delineado y no tienes pestañas naturales como yo que mis pestañas son inexistentes amiga tú no puedes ponerte más cara y ya o sea esto no se va a ver bien con más cara y ya si no tienes pestañas si tienes las pestañas naturales bellas espectaculares largas frondosas perfecto ponte un poquito de más cara y te vas a ver espectacular pero si no tienes pestañas como yo tienes que ponerte aunque sea una pestaña postiza super light o sea la tecnología también de las pestañas postizas ha cambiado un montón las pestañas postizas literalmente estas de Kiss yo creo que cuestan como 5 dólares 5 o 7 dólares miren todas las que traen y son espectaculares este paquete tú lo consigues por 8 dólares creo que es lo máximo que lo he visto y son espectaculares son buenísimas pestañas se ven bellas en los ojos o sea que ya no hay motivo ni razón por la cual uno tiene que comprar estas pestañas así que se ven super plásticas bien fake son duras no doblan ya de nuevo la tecnología de las pestañas ha cambiado así que no no entiendo por qué todavía está la necesidad de comprar estas pestañas así tan fake que ni doblan ni se colocan bien en el ojo ni nada este me voy a colocar un par de estos tan horribles por el video pero ya las pestañas cambiaron muchísimo y ya hay pestañas bien baratas que son excelentes así que este tipo de pestañas tan fuerte tan fake tan dura tan plástica ya no hay que comprarla ni te las tienes que aplicar de nuevo en cámara se ven espectaculares se ven bellas se ven preciosas no se ven fake o sea se ve el ojo grande abierto bellísimo pero cuando te acercas es un brillo y es algo tan fake tan thick tan gordito que se ve de lejos que es una pestaña putiza si ese es el look ¿verdad? por el que está after por el que está buscando pues perfecto pero si quieres algo que se te vea el ojito un poquito más natural más suave más sweet esta pestaña no es la adecuada anyways vamos para la última técnica que ok es bien controversial y es overlining los labios como que salirte de la línea de tu labio para hacer overlining o delinearte un poquito más afuera de tu labio yo pienso que se ve espectacular se puede ver bellísimo con los colores correctos si utilizas un lip liner más oscurito que tu línea de labios si lo utilizas fuera de tu línea de labio pero no tan afuera que es obvio o sea si juegas con los colores del labial y te pones como que un gloss en el medio se ve espectacular pero sinceramente la técnica que no entiendo es cuando cogen un labial mate sin nada de delineador de labio nada de dimensión nada de ese juego con colores y se delinean fuera del labio y ya eso se ve súper obvio y sí de nuevo para una foto se ve espectacular se ven los labios más grandes se ve bellísimo pero de cerca no hay break no hay break que se vea natural que no estás delineando tu línea de labio natural así que no tan solo me voy a estar delineando fuera de mi labio sino que voy a utilizar un labial rojo para que sea más evidente de nuevo quiero que este maquillaje se vea bien al final así que voy a intentar hacerlo lo más even posible pero esta técnica de verdad que no la entiendo no la recomiendo y no es algo que se ve bonito si no lo haces correctamente se ruboraba que el maquillista de Marilyn Monroe se tardaba desde 45 minutos hasta una hora en sobre delinearle el labio a Marilyn Monroe para que se viera natural también la aplicaba de 7 hasta 9 capas de barra labial gloss vaselina más gloss más barra labial más delineador así que por favor no intenten coger un labial mate sobre delinearse y quererse Marilyn Monroe porque es que esto se nota se ve horrible o sea de lejos se ve espectacular o sea se me ve el labio más full se ve más gordito se me ve más grande pero si me acerco miren esto miren la diferencia entre mi línea de labio y el lápiz labial o sea no hay manera de que esto se vea natural con un solo labial mate hay que aplicarle más delineador más gloss más producto para que esto se difumine mejor y se vea bien y oh my gosh aquí está el look de maquillaje terminado en mi opinión se ve súper súper bien pero no me siento para nada cómoda o sea siento que tengo un polvetazo y un bondón increíble el labio se ve espectacular de lejos pero si me acerco horripilante así que nada este video fue súper fun de grabar me encantó la idea el maquillaje honestamente se ve súper bien me siento incómoda pero eso es otra prueba de que todo el mundo tiene unas técnicas diferentes de maquillarse y que no necesariamente las técnicas que yo odio son técnicas malas pueden ser técnicas que tú también utilices y que te funcionen súper 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 bien estoy súper curiosa de saber qué técnicas de este video que yo odio son técnicas que tú utilizas en tu rutina así que por favor déjame saber en la cajita de comentarios abajo me encantó este video y la idea así que también les voy a dejar el video de esa amenaza el video original en la parte de abajo del video en la cajita de descripción para que puedan verlo muchísimas gracias por visitar mi canal por favor suscríbete si aún no lo has hecho y te veré en el próximo video bye